...nubias, hemos acondicionado una red estrictamente para eso, para que pase nubes y podamos... ¿Por qué? Porque aún teniendo el agua que tenemos en las dos empresas, tenemos sequía. Es un problema ya, la sequía. Pero es que la estructura es importante para nosotros, sobre todo si consideramos que estamos creciendo en ello. El presidente ha puesto mucho, mucho interés en dos empresas más, que es la empresa Itachos y la empresa Santa María. Gracias a los 15 días, me tocó acompañarlo.